Hoy yo le envié un mensaje, diciéndole, eh, 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 hoy yo le envié un mensaje, diciéndole, eh, 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 te amo, y que sin ti yo sufro, que me paso a pesar de ti, y lo que es cierto te lo tengo que inscribir. Te amo, y que sin ti yo sufro, que me paso a pesar de ti, y lo que es cierto te lo tengo que inscribir. Hoy yo le envié un mensaje, diciéndole, que la amo, que la quiero, que ella es mi deseo, mi sueño en el lado, que sin ella yo sufro y me desfoco. Cada día me vuelvo más loco, que vivo a pesar de ti, pero tú no contestas, lo que siento le escribo, pero de ti no hay respuesta y entiendo. Que nuestro amor se lo llevo el viento This is real love, sin el mordimiento Y yo quisiera entrar Tu puerta a tocar Dame aunque sea un minuto más Y yo quisiera entrar Tu puerta a tocar Dame aunque sea un minuto más Hoy yo le envíe un mensaje Diciéndole Hoy yo le envíe un mensaje Diciéndole Y a ti no eres la misma de ayer, lo sé Yo me muero por ti, eso tú no lo ves en vez De estar buscando una solución Porque no me das nada, me das una explicación Te volteé, te fuiste, hiciste que me rebajara Pero nunca vas a ser amada como yo te amaba Nadie te va a dar lo que yo te daba Pero tú no lo ves porque andas cegada Y yo quisiera entrar Tu puerta a tocar Dame aunque sea un minuto más Hoy yo le envíe un mensaje Hoy yo le envíe un mensaje Diciéndole Te amo Te amo Y que sin ti yo sufro Que me paso a pesar de ti Y lo que es cierto te lo tengo que escribir Te amo Y que sin ti yo sufro Que me paso a pesar de ti Y lo que es cierto te lo tengo que escribir Oye JV El Weeval Estos son los dueños del bandidae Los dueños del bandidae Sosa Y los kamikazes El futuro Dándole Otras más para ustedes Por el centro Los kamikazes Los nuevos prospectos del área central Estos son los de la calle Los superiores Music Inc Coming soon El new company man Con Sosa El nuevo company man